Quédate en este vídeo porque la fábrica de bolsos en piel va a tener dos regalos para ti a escoger la bolsa que tú quieras de este vídeo que te vamos a mostrar todo, la que tú quieras con envío gratis a cualquier parte de México y si te lo ganas en otro país tú vas a pagar la paquetería, van a ser dos regalos porque un regalo es para los ganadores de Facebook y otro para YouTube. ¿Quién va a ganar? El comentario que tenga más likes, puedes compartir, etiquetar, mostrar, enseñárselos, pedir paro, lo que tú quieras, te vas a ganar la bolsa que tú quieras, ¿es correcto Marisol? Claro que sí, así es, si es envío nacional la paquetería corre por nuestra cuenta, ya si es internacional lo paga el cliente. Bien, la fecha de límite es el 31 de marzo, 5 de la tarde. Claro que sí Luis, así va a ser, aprovechen para que se lleven un lindo bolso y den el like. Bien, gracias, gracias, el que más like tenga se lleva la que quiera, vamos a mostrar todo lo de la tienda para que vean qué es lo que pueden escoger. Claro que sí Luis, voy a comenzar por mostrar este modelo, 100% piel, modelo 294 en color tabaco, sus cerrajes son de metal, sus cierres de metal también, todos los cerrajes son de excelente calidad, viene reforzado, todos vienen en color oro, y también cierra en la parte de atrás, este modelo tiene lo que son dos compartimientos independientes, tiene su espacio para poner el celular y su cierre interior, también tiene lo que es su asa más larga para que la pueda usar cruzadita la bolsa, es un bolso muy ligerito y es 100% piel. Piel, 100% piel, mis amigos no van a decir, ah, que fábrica de bolsos de piel del Marisol, pues siento como que tengo tantita desconfianza. La verdad que nos avala distintivo Guanajuato, somos una de las primeras empresas a nivel León, pero a nivel Guanajuato con esta certificación por la excelente calidad que manejamos en nuestros productos y en el personal. Los estándares, pasamos el nivel de estándar de calidad. El gobierno te certifica y te garantiza que si van a comprar un producto contigo, se van a llevar un producto quality premium, de calidad de exportación. De excelente calidad, claro que sí, tratamos de manejar el mejor estándar y está cuidado por manos artesanales, todo hecho aquí en León, Guanajuato. Bien, este bolso que nos acabas de mostrar, ¿lo tenemos en cuántos colores? Lo tenemos en cuatro colores, que será el primero que les mostré, el color tabaco, lo tenemos en color paté, lo tenemos también en color negro, luce muy bonito en cada tonalidad, se ve muy padre. Y en rojo, pasión. Viene muy bonito el tono de rojo también que estamos manejando, es un rojo como quemadito, viene muy padre. Tiene esta parte de aquí abajo para que se proteja tu bolso cuando lo pones en algún lugar que se pueda tallar la piel, esto le protege mucho la piel. Bien, bien, bien. Pueden escoger el que quiera que estemos mostrando. Claro que sí. Bien, Marisol, ¿en dónde estás ubicada aquí en León, Guanajuato? Estamos en Plaza Mercapiel, Local 4, Manzana 7, en la mejor plaza de León, Guanajuato. Así es, en la Plaza Mercapiel. Véjate, véjate, véjate. Porque, pues, tengo desconfianza de depositar el dinero. Aquí en León, Guanajuato, ¿a cuánto tiempo estamos de la central camionera? Uy, la verdad estamos, yo que a dos minutos y eso nos tardaremos un poco por el tráfico que nos toque aquí, pero estamos súper cerca, si estamos muy ubicados, llegas a la central, bajas de tu autobús y estamos súper cerca de aquí de mi local. Aquí en la esquina, muchachos, aquí nos estamos señalando, ahí es la central de autobús, te bajas, das unos cuantos pasos y estamos en la entrada número 3. En la entrada número 3, como mayor referencia exactamente frente a la Plaza California y aquí están los de los tenis, que ellos son tenis renis. Ahí los vamos a ver mucho en los videos. Mira, aquí pasas por tus tenis, pasas por tu bolsa y, pues, quedas bien contento a conocer todo lo que es la Plaza Mercapiel. Señorita, pues, es que está fácil llegar, ¿verdad? La verdad que estamos muy cerca, estamos ubicados en la mejor zona de aquí, de zona piel de León, Guanajuato. La ganadora puede venir a la tienda a escogerlo o se lo tienes que mandar de rigor. Con todo gusto la podemos recibir aquí en tienda León, Guanajuato o le hacemos su envío. Claro, claro que sí, nos contactamos como ellos decidan, así lo podemos manejar. ¿A cualquier parte del mundo? A cualquier parte del mundo. ¿Su producto no tiene limitante? Claro que no. Bien, vamos a seguir conociendo sus modelos. Este. Este es el modelo 287, color tabaco. Vean qué bonito viene su diseño de los cerrajes, es un modelo muy elegante. En la parte de atrás también tiene su cierrecito. A diferencia, este modelo tiene tres separadores independientes. Es un modelo, no es muy grande, pero sí muy bien distribuido porque son tres separadores independientes, que sería uno, dos, tres. Tiene su espacio para el celular, su sierra interior, su asa larga también, ya que la puedes usar cruzadita. Igual le menciono forro textil. Su forro viene muy padre también. Y la manejo en diferentes colores también. Su precio es de 6.90 a partir de una pieza. Y a partir de seis piezas le quedaría en 6.50. También les quiero mostrar este modelo. Es el modelo 217. Al igual que todos, con su herraje de metal, en color oro. Su diseño muy padre. Y me parece un modelo a mí muy elegante. Amplio también, por su forma que trae. Este viene muy cómodo porque es asa larga, un poquito más larga que las otras vienen corta. Igual su cierrecito en la parte de atrás. Tiene tres separadores independientes. Forro textil y su asa más larga también. Y este tono viene muy padre. Se las quiero mostrar en color negro también, que es en el otro tono que tendría. Piel, 100% piel. Aquí nada de uno. Nada, todo es 100% piel de excelente calidad. Vean qué bonita viene la textura de la piel. Bien, yo veo mucho esta bolsa que me gusta y es única porque no la había visto. ¿Esto es piel? Es un telar con piel. Todo lo que manejamos es 100% piel. Este es un telar que está un poquito, vaya, para que lo puedas limpiar y te dure un poquito más la textura. Está muy padre. Vean los tonos que trae. Son cuatro tonos. Muy bonitos para que lo combines. Y está muy ad hoc para esta temporada. Su precio es de $7.20, $6.90 mayoreo de una pieza. Ya igual si tenemos con una o igual te puedes animar hasta con 100 piezas. Claro que ya tenemos precio diferente en cada piel. Sí, 100% piel. Vean qué bonita viene también por dentro. Está ahí su separador también. ¿Cómo la pido esta? Este es el modelo. Mucha gente le llaman el tote, pero es el modelo 296. Igual podemos enviarle el catálogo también que tenemos para que ustedes lo tengan en cuenta. Vean los colores porque la manejamos también en diferente telar. Viene muy padre. Bien, aquí en pantalla están dos números de teléfono. Cuando le pidan el catálogo, ¿ya se lo manden en automático o se lo tienen que pedir por cada diseño? Se lo mando en automático. Ya igual si les interesa un exclusivo, también nos pueden solicitar y le damos la atención personalizada. Bien, bien, me gustó mucho esa. Está muy padrísimo este modelo, la verdad. Ojalá que la ganadora, el ganador la escoja porque es pieza única. Única, la verdad, está muy padre. De hecho ya no lo vamos a manejar. Ahorita ya es una pieza única, ya no nos llega a este diseño. Todo lo que usted tiene y todo lo que estamos viendo el día de hoy, estamos en marzo del 2024. ¿Esto siempre lo tiene de línea o lo cambia constantemente? Lo manejamos de línea y aún así estamos agregando nuevas colecciones cada mes, pero todo lo que gusten solicitar, de lo que les vamos a mostrar, pueden realizar su pedido en el todo lo que a ustedes les agrade más y se lo vamos a hacer el envío. Ahora quiero presentarles este modelo también, que es un modelo muy padre. Vean su detalle que viene todo. Aquí vemos todo el trabajo artesanal. Todo lo que elaboramos está muy artesanal. Vean su motita, todo 100% piel. El tejido le da una vista muy padre y es un bolso grande. Igual tiene su cierrecito atrás. Esta es con un compartimiento muy amplio y tiene lo que es una carterita pequeña. No le hace que se le vean las tripas. Bien, qué bueno que vimos las tripas. Señorita Marisol, cuando las personas le compran para envío, ¿usted lo envía con relleno o sin relleno? Nosotros hacemos el envío sin relleno, ya que incluye un poquito el costo de la paquetería, porque al hacer con el mismo peso que lleva la bolsa, se incrementa el costo de la paquetería. El cliente dice, híjole, ¿sabes qué? Lo menos que puedas mandarme de peso para que mi paquetería no me salga tan costosa. Pero si yo quiero que le ponga relleno para que la bolsa llegue en perfectas condiciones, ya lista, sale de la caja porque va embolsada. Sale de la caja lista para mostrarse. Así perfecto. ¿Me lo pueden enviar? Claro que sí, Luis. Mandaríamos así tal y como está ahorita, que ya está con su relleno, para que nada más desempaquen y hacer su exhibición y a la venta. Y como recomendación general a las personas que nos están viendo a través de estas redes sociales, Facebook, YouTube, yo les recomiendo en especial, personal, que pidan las cosas con relleno. Sí te vas a gastar 20, 30 pesos más en paquetería, pero van a llegar los productos perfectos. Ya nada más listos para ponerlos a exhibir y pues a gustarle a la gente. Claro que sí, Luis. De hecho, cuando por ejemplo los clientes aquí nos visitan en tienda física, su producto se lo llevan con su relleno tal cual, llegan, desempaquetan y a la exhibición. Nada más lo que hace el cliente es poner su etiqueta con su costo y adelante con la venta. Bien, las bolsas aquí arrancan desde 690 pesos una pieza. Así es. O la más económica de todas, ¿cuál es? La más económica que tengo sería este modelo que tengo aquí al frente. Esa, yo la voy. Sí, sería ese modelo que es el único que tengo sobre ese precio de 650. Pero vean, también es un acabado bonito. Aquí tenemos otra forma de armar la bolsa que viene muy suavecito y es un modelo también que está muy cómodo. ¿Solamente lo tiene en negro? Solamente lo tengo en negro. ¿Todas las bolsas que estamos viendo me la puede hacer en color? Sí, claro que sí. En todas las tonos que manejamos le podemos hacer la bolsa. Bien, aquí hay un certificado. Eso nunca lo había visto en otras tiendas. Dice modelo 721 y dice certificado de autenticidad. Los bolsos MAMS son productos del arte y el oficio de artesanos por tradición. Para su confección se requiere de la combinación adecuada de materiales cuidadosamente seleccionados. Bien, qué bien que lo dejas, ¿eh? Y bueno, hay que ponerlo en varios idiomas porque tu producto. Va a parar en muchos países. Oiga, quiero que no diga MAMS, quiero que diga mi marca, que me lo mande sin etiqueta. ¿Se puede? Claro que sí, lo mandamos sin etiqueta para que el cliente pueda ponerle ya sea su marca o su etiqueta de su agrado y la que él esté manejando. No tenemos ningún inconveniente en donde manejarlo así. ¿Tiene costo extra? No, no tiene ningún costo extra. ¿Puede ser desde una pieza? Claro que sí. Mándenmela sin esa etiqueta o sin nada que sea MAMS. Quiero que diga mi marca, yo acá le pongo lo mío. Claro que sí, se lo podemos enviar así. Sin costo. No hay ningún problema y sin ningún costo. Bien, bien, bien. Qué agradable es estar con realmente la fabricante porque así ya le puedo hacer todas las preguntas. Es que tú dijiste, aquí está el video. No te puede echar para atrás, Marisol. No, no, aclarado Luis, aquí estamos para atenderles y estén del agrado de todos ustedes los bolsos. ¿Puedo bajar esa? Claro que sí. Y veo que tienes este estampado porque los demás estaban total lisos. Liso, sí. Este es un grabado en flores y viene muy bonito, hace dos tonalidades. Es un tono color vino con un efecto como negro y la verdad la podemos usar no tanto como en color vino, sino que la podemos combinar padre porque le da el efecto negro, le mata tanto así como que el color vino y también es un modelo cómodo. Vean qué bonito viene, totalmente artesanal. Aquí por sus detalles que vienen elaborados, el trenzadito viene padre, su botita aquí se ve que todo es la 100% piel, un tamaño muy agradable para que aquí lo mucho y lo poco les va a quedar en este bolso. Elegante, está elegante. Está muy padre, muy bonito. ¿Ese qué vale? Este está en 720. Y lo podemos enviar de regalo también, ¿verdad? Sí, la que les agrade. Pueden escoger la que quieran, la más fina. Único requisito, la persona que tenga. Darle like y like. Para que sea el que tenga más like, sea el ganador. Y el bolso que le agrade es el que le vamos a mandar o lo esperamos aquí en tienda. Oye, y si hacen trampa y que le dicen, oye primo, hazme un favor, dale like, ¿se puede? Todo se puede. Con tal de que se lleven su premio, todo se puede. Que le digan a todos, a sus vecinos. Dame paro viejo, ayúdame, dale like. No nos importa tal como sea. Aquí lo que queremos es el ganador. Bien, bien, bien. Este diseño es muy diferente a los demás. Sí, ese modelo es diferente. Yo lo bajo, yo no ocupo. Aquí está, miren. Usted ocupa escalera y yo no. Bien. Otro modelo también grande y cómodo. Vean, este todavía es su asa un poquito más larga. Luego hay personas que buscan que sea más cómodo. Y también le beneficia que tiene este diseño como en cuadrito. Tiene, baja más el hombro, todavía queda un poquito más cómoda la bolsa. Su broche, pues, la hace más segura. Lleva su cierre. Este diseño, pues, aparte de que le luce, te da más seguridad en tu bolso. Igual, miren, vean, viene muy espaciosa para que vean. Aquí dice Luis que con todo y las tripitas para que vean su espacio. Su interior de lo que es para el celular. Este le llevamos como una carterita en su interior también. Y ya les he mencionado, todas llevan su asa más larga para que la puedan usar cruzada. Y lo importante, 100% piel. ¿El asa es piel? Todo es piel. Todo lo manejamos 100% piel. Bien, bien. ¿Ese cuánto nos cuesta? Este está en 720, este modelo. ¿En todos los colores? En todos los colores, sí. Lo manejamos en rojo, en color beige. A ver. Ah, qué elegancia la de Francia. Vean qué bonito se ve en ese tono. Se ve muy bonito. ¿El combinado solamente es así o puede ser en otras ocasiones? Lo podemos manejar, por ejemplo, ya digamos, en un tono miel, en un tono más... Este es un tabaco, lo podemos manejar en café también. O sea, ya es como cuestión de... Hay que nos manden WhatsApp, ¿verdad? Se las hacemos. ¿Cuál es de su grado? Nada más que nos esperen porque, oye, la quiero así. Así es. Espérame, estoy en la tienda, deja que vaya a la fábrica y te la hago del color. Lo mejor que tú quieras. Claro que sí. Bien, qué bien, qué bien. Mucho, mucho, mucho. Este es diferente. Sí, este modelo viene muy bonito. Se los voy a mostrar. La verdad es un modelo nuevo. Vean su broche también, qué elegante. Su tamaño, a mí se me hace como un bolso muy agradable por su tamaño. Vean su tipo de asa con sus eslaboncitos. Todo el arraje viene reforzado y de excelente calidad. Viene en tonos color oro. Vean el espacio de la bolsa. Es uno. El segundo separador con cierre. El tercero, también que viene muy bonito. Igual, su interior cuenta con lo que es para el celular. Su forro en textil. Su asa más larga. Y toda confeccionada 100% piel. Y este modelo lo tengo en muchos colores. Colores nuevos que elegimos para presentar el día de hoy. Tenemos un color paté. Este es rojo. Rojo. Vean qué bonito combinado en paté. ¿Paté? Paté. Así le dices. Con miel, sí. Paté con miel. Ese es estampado coco. Ahora se los voy a mostrar en estampado en coco. Vean qué bonito luce. Bien, bien, bien. ¿De qué hora a qué hora están abiertos ustedes aquí? Más o menos, más o menos. No te lo sabes. Estamos de 11 y media a 5.30. De 11 y media a 5. Ay, trabaja bien un poquito, Marisol. Qué bárbaro. No me cierro. Qué bárbaro, Marisol. Trabaja bien un poquito. Bien, pero por WhatsApp sí puedes atender. Claro que sí. Le atendemos desde 9 a 8 de la noche. Para el teléfono sí estás al millón. Sí, pues sí estamos disponibles. Para el teléfono estamos al millón. No hay falla. Vean qué bonito luce en este grabado. Y en color negro. Bien, qué hermoso trabajo. Qué hermoso trabajo. Bien, 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 bien. ¿La ganadora se puede llevar? El bolso que más le agrade. La ganadora se va a llevar el que más le agrade. Ay, no. Pero yo no puedo participar. Ni puede participar mi mamá ni mi esposa. Esos no pueden participar. Imagínense que diga, ¿y la ganadora fue mi esposa? No, pues no. Bien, esta por favor. Bien, les vamos a presentar este modelo. Vean qué bonito está. Este viene muy cómodo. Vean aquí su curvita que tiene. Esto todavía le da más espacio para que quede más cómoda al hombro. Todavía tiende a bajar más. Y vean su tamañito. Es una bolsa que es muy práctica para cuando quieres una salidita rápido, no quieres llevar muchas cosas a cargo de tu bolsita. Vean. Para combinar de vestir o con un color mezclilla. Y este su precio es de $400. ¿$400? Claro que sí, Luis. Mira, viene igual con su cierre de metal. Su interior también su cierrecito. Y tiene para el celular también en esta parte de aquí. Vean qué bonito diseño. Está muy bonito el diseño. Muy elegante. En todos los colores. En todos los colores, sí. 100% piel lo principal que manejamos. Exclusivo piel. El mayoreo cuando dices tú, es que tantas piezas mayoreo. ¿Tienen que ser exactamente igual o pueden ser combinadas de la tienda? Las pueden elegir color, modelo, diferente para que se lleven sus seis piezas. No importa el color que quieran, el modelo que quieran, ya siendo las seis, le vamos a dar precio de mayoreo. Pero mis amigas son bien inteligentes. Esa vale $400 pesos una. Una. Mayoreo. Esta le va a quedar $360 de mayoreo. $360 de mayoreo. Pero quiero cinco de estas y una de las grandotas. ¿También aplica? Claro que sí, no importa. Ya siendo mayoreo, no importa el precio entre una bolsa y otra y el tamaño y el diseño. No, no importa. El envío aquí en México, ¿cuánto sale un promedio a enviar seis? Seis bolsas, $250 aproximado. ¿A todo México? A todo México y a domicilio. A otros países. Ejemplo, ¿lo tenemos el más cercano a Estados Unidos? ¿Cuánto me sale enviar? Estamos hablando unos $450. Dependiendo de la paquetería, que tengamos convenio para que nos dé mejor precio. ¿Ellos pagan la paquetería? Sí. Ellos se hacen responsables. Ellos van a decir, yo quiero que me la mandes en esta paquetería, de ahí para allá, es responsabilidad de ellos, ¿verdad? Sí, porque cambia la logística. Estando nacional e internacional, cambia la logística, Luis. Bien, bien, bien. Oiga, ¿tenemos redes sociales? Facebook e Instagram. ¿Estamos como? Estamos como Man's Handbags. M-A-M-S Handbags. Hans. H-A-N-D Bags. Así es. De bolsas. Perfecto. ¿Qué otra cosa nos quiere mostrar? Ese de las tripas. Ese que me gustaba. Ese me gustaba. Le quiero mostrar. Este exclusivo lo sacamos para este nuevo lanzamiento aquí en la tienda de este nuevo video. Vean su diseño todo, totalmente elaborado por artesanos aquí en León Guanafato. Y 100% piel. Si pueden observar, toca la textura, se toca la textura de la piel. Y ahora sí. Ah, ya. Se trae la de las tripitas. Está muy bonito. Está muy bonito. La diferencia es de que este es liso, aquí recto, totalmente recto y este ya trae diseño aquí curvado. Sí, Luis cambia su diseño igual con tres separadores. Todo lo que manejamos viene por lo general con tres separadores. Tratamos que la bolsa sea muy cómoda. ¿Cuánto vale? Este modelo está en 720. ¿Mayoreo? Una pieza y mayoreo está en 690. Perfecto, bien. Seguimos. Qué bien trabajas, Marisol. Qué bárbaro. También les quiero mostrar la colección que tenemos en charol. Vean qué bonita está. Los modelos están muy elegantes. También les quiero mostrar esta colección que tenemos de telar con piel. Son diseños muy bonitos. Vean qué padre lucen. Este modelo grande también se los quiero mostrar. Ya se lo habíamos mostrado anterior, pero para que vean los tonos que estamos manejando. Muy bonitos. Les quiero gustar este tono en azul marino. Vean qué padre se ve. Aquí tenemos algunos modelos diferentes, pero vean qué bonito luce. Algunos modelos en tabaco para que vayan viendo y apreciando los modelos que estamos manejando. Que tenemos diferente en cada uno. Les quiero mostrar aquí el charol. Vean qué bonito se ve el tono de rojo. Es muy elegante. Un poquito atrevido, pero está muy, muy bonito. El tono de miel, que es un tono que nos piden todo el año por ser muy combinable y tenemos diferentes diseños. El color paté también viene muy bonito. Le puede sacar mucho provecho para combinación de temporada. Quiero mostrarles este tono que viene siendo un tono beige. Vean qué padre se ve también ese tono. Ese no viene combinado, pero luce muy bonito, muy elegante. Bien, bien, bien. Oye, Marisol, la que sea se van a llevar. Claro que sí. La que sea. La persona que se gane dándonos su like, ya sea por las redes de Facebook o YouTube, se van a llevar la que sea de su agrado. Deja aclararlo, porque dijiste que le da en su like. La persona que tenga más like en su comentario, ¿verdad? Hay que decir, yo le di like, dame mi bolsa. No, más like, perdón. Que ponga un comentario la persona que tenga más like se va a llevar cortando el 31 de marzo del 2024. Envío gratis a cualquier parte de México y si están en otro país, ellos van a pagar la paquetería, ¿es correcto? Así es, Luis, es correcto. Bien, un ganador para Facebook y un ganador para YouTube. Así es, así lo estamos manejando. Aprovechen la dinámica. Pueden venir a escogerlo aquí a tienda o se lo mandamos por paquetería. Claro que sí, pueden pasar aquí a tienda a visitarnos y a conocer los productos ya en forma física o se lo podemos enviar de cualquier manera. Estamos para entregar su premio. Ya por último, nos puedes mostrar estos modelos que están aquí, estos negritos. Estos no los habíamos visto. Claro que sí, estos no los habíamos mostrado. Esta es una combinación también en piel grabada. Es una piel lisa pero se le da un grabado a base de calor y este es charol piel también, todas en piel. Este es un morralito también un poquito más sencillo en piel. Este es un diseño también un poco más sencillo pero aún así de buen tamaño y es una piel grabada. Vienes un montón. Esto que estamos viendo es una pequeña muestra de todo lo que haces. Ok, ya si gustan saber un poquito más de modelos y los diseños que están manejando en colores que nos van llegando ya sea por cada temporada, solicitan los whatsapp y se los vamos a dejar en la parte de abajo para mandarle la información. Recuerden que estamos en Plaza Mercapiel Local 4, Manzana 7, Man's Handbags. Pero sí vas a contestar, Marisa. Claro que sí. La atención al cliente está de 9 de la mañana a 8 de la noche. Muy bien, señorita. Muchas gracias. Gracias, Luis y saludos para todos. Saludos para todos.